Nos queda claro que la historia de Pancho Villa es una de las más interesantes que podríamos conocer, debido a que Villa es alguien famoso tanto por sus puntos favorables como por aspectos negativos. Los que admiran al centauro del norte, lo mismo que sus detractores, son bastante numerosos. Lo curioso es que quienes lo admiran suelen exaltar varios elementos de su leyenda, mientras que sus detractores frecuentemente exageran los hechos con la intención de difamarlo. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta mitos y malentendidos sobre Pancho Villa. No aprendió a leer y escribir en prisión. Suele creerse que Villa era analfabeto y en su estancia en prisión, durante el año de 1912, se cuenta que solicitó un libro de aventuras y le fue entregado Los Tres Mosqueteros. Sin embargo, supuestamente, Villa no sabía leer y durante ese entonces aprendió con gran esfuerzo. Lo anterior es un mito, debido a que si bien, durante sus años de bandolero, no era un hombre letrado, si tenía bastantes nociones sobre la lectura y escritura, debido a que leía mensajes de sus jefes y compañeros, lo mismo que les escribía. De igual manera, al momento de llevar a cabo algunos tratos asociados a su vida de cuatrero, se vio en la necesidad de firmar con más de un nombre. Desde luego, no tiene sentido que un hombre analfabeto tenga tantas nociones de la lectura y escritura. De hecho, de los miembros de su banda, era de los más destacados. No solo por ser buen pistolero y jinete, sino porque era capaz de leer y escribir. Aunque con dificultad, lo más probable es que sus propios compañeros o superiores en la banda lo hayan apoyado. No era extranjero. Mientras se investiga sobre la vida de Pancho Villa, no es extraño encontrarse con peculiares historias sobre sus orígenes. Ya sabemos que aunque fue uno de los hombres más distinguidos de Chihuahua, su lugar de nacimiento fue Durango. Sin embargo, existen otras historias bastante extrañas sobre su lugar de origen. De los ejemplos más comunes, tenemos esa historia sobre que Pancho Villa era colombiano. Después, sus padres viajaron a Venezuela y de ahí a Durango, cuando comenzó la historia que todos conocemos. Existe otra teoría que dice que Pancho Villa era alemán y esta versión se intenta justificar con un argumento sin sentido, como el ataque a Columbus en 1916 que benefició a los alemanes y, por lo tanto, Villa hacía un servicio a su patria. Si lo anterior no parece lo suficientemente extraño, se ha dicho que Doroteo Arango era de origen estadounidense y que durante el año de 1882 enfrentó a los apaches siendo sargento primero. Lo más absurdo de esta conjetura es que, de ser así, Villa tendría unos 4 años de edad en aquella época. Las anteriores teorías se basan en absolutamente nada, de modo que, aunque a muchos no les agrade, Francisco Villa siempre ha sido de origen mexicano y nacido en Durango. Francisco Villa y sus jefes Ya sabemos que su nombre era Doroteo Arango, de modo que surge la pregunta de por qué se le conoció como Pancho Villa. Se cuenta que, durante sus años de bandolero, su jefe se llamaba Pancho Villa y fue herido durante un combate. Le pidió entonces a Doroteo que diera continuidad a su leyenda, de modo que Doroteo cambió su nombre en honor al líder caído. Lo anterior es falso. Ciertamente, en aquellos años hubo un bandido llamado Francisco Villa, aunque era de Zacatecas, y él y Doroteo jamás se conocieron. Lo que sabemos es que, durante sus años como bandolero, tuvo algunos apodos, como la Fierona o el Güero, lo mismo que adoptó varios nombres falsos, como Francisco Hernández, Antonio Flores, Arcadio, Alfredo, Arturo Flores y Francisco Villa. Lo más seguro es que, cuando cobró fama, el nombre de turno era este último y, con el tiempo, fue el que prevaleció. La expedición punitiva. Villa no humilló a nadie, se mantuvo al margen. Durante 1916, Villa y su gente atacaron Columbus, debido a varios motivos, de los que hablaremos en un próximo video. Lo importante es que, luego de ese ataque, se convirtió en un hombre buscado por el gobierno estadounidense. De manera que, el general Pershing fue enviado al norte de México, con la intención de capturarlo. De Pershing, sabemos que, anunció públicamente que Villa sería una presa fácil, y lo llevaría enjaulado a Estados Unidos, como si se tratara de un animal salvaje o una atracción de feria. De esa manera comenzó la expedición punitiva y varios mitos que la acompañan. Se dice que Villa fue herido por soldados estadounidenses, y tuvo que desaparecer por largo tiempo, mientras se estabilizaba. La mentira, en la anterior declaración, es que si bien Villa fue herido, no fueron los norteamericanos, sino los propios federales mexicanos, quienes lo hirieron durante un enfrentamiento. Lo anterior, es algo que inventaron los propios estadounidenses, con la intención de llevarse algo de crédito, debido a que, la expedición punitiva, fue todo un fracaso. Sin embargo, muchos admiradores de Villa, también exageran la situación, diciendo que Pancho, capturaba a los soldados norteamericanos, y los devolvía a su general, en las peores condiciones. Lo mismo se ha dicho, sobre que Villa, se burlaba, constantemente de los extranjeros, que no podían dar con él. La verdad, es que, al encontrarse herido, durante buena parte de la expedición punitiva, Villa, hizo todo lo posible para desaparecer, sobre todo, porque su situación era crítica, y su vida, estaba en peligro. La humillación de Pershing, no se la propinó Villa, sino el propio general estadounidense, que presumió a su gente, un éxito que jamás llegó. Ni Obregón, ni Calles, fueron los autores intelectuales del plan en su contra. De las muchas ideas, mal entendidas, sobre Pancho Villa, está esa, en la que se acusa, a Obregón y Calles, de haber conspirado, para acabar con él. Si comenzamos con Calles, ciertamente, el sonorense se disgustó, al saber que Villa, había declarado públicamente, que apoyaría, al otro candidato a la presidencia, Adolfo de la Huerta, más allá de lo anterior, de ninguna manera Calles, habría conspirado contra Villa. Lo que sucede con Obregón, es más absurdo todavía, debido a que, durante la vida, en Canutillo, el centauro, y el presidente Obregón, siempre tuvieron buena comunicación, inclusive, Villa, hablaba bastante bien de él. Si deseas, confirmar lo anterior, sugerimos leer, el segundo tomo, de la biografía de Pancho Villa, elaborada por Katz, pues ahí, se habla de la conspiración, y queda bastante claro, que no fueron, ni Obregón, ni Calles, los autores intelectuales. Sin embargo, tampoco es que sean inocentes, la conspiración contra Pancho Villa, fue tramada, por viejos enemigos, destacando a un hombre llamado, Melitón Lozoya, y otros, que tenían cuentas pendientes con Villa. Lo mismo, que otro hombre, de apellido Salas, y el propio general Joaquín Amaro. Después, se incorporó Plutarco Elias Calles, y al final, dicho plan, fue apoyado, por Álvaro Obregón, quien ocupaba la presidencia. No queremos decir, que Plutarco Elias Calles, y Álvaro Obregón, sean inocentes, sino que buscamos desmentir, que ellos fueron, los autores intelectuales, aunque sin duda, su participación, fue indispensable. Si deseas saber más de lo anterior, ya tenemos un video, donde, detallamos como se planeó, aquella conspiración contra Pancho Villa. Los anteriores, solo son, algunos mitos y malentendidos, sobre la vida, del centauro del norte. Ideas que muchos, tanto seguidores, como detractores, buscan creer, a pesar de las pruebas. ¿Sabes algún otro mito, sobre Pancho Villa? De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like, y suscríbete, para más trabajos. Gracias. ¡Gracias!